Es el agua, es el viento, el resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es creer Y volver a empezar Es el tiempo, es la hoguera Es la mano que mece la marea, es la tierra, es la bandera blanca Es la gota de una lluvia de esperanza, es el mundo de puntillas Es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Es el duende del latido de tu corazón Y el mío es la meta y el camino, es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento, es la t contingua que no borra ni silencio Es el aire, por tu entidad, es la vida cociendo carrerillas Es el sabor Gracias por ver el video.